Buenas tardes, bueno, este sábado nuevamente, Ensamble Viento Sur, ensamble perteneciente a la Orquesta Filarmónica de Río Negro, estaremos haciendo un nuevo concierto, como todos los conciertos que hace tanto los ensambles como la Filarmónica, con entrada libre y gratuita. En este caso vamos a estar nuevamente en la Biblioteca Mitre, que ya hace como dos años atrás creo que estuvimos tocando, un lugar muy lindo para tocar, nos gusta mucho porque hay un ambiente de intimidad que por ahí no se logra en el complejo cultural, y también la acústica tiene cierta magia, ya que los libros y la gente genera una acústica muy particular. Este sábado a las 20 estaremos tocando en la Biblioteca Mitre. Vamos a estar tocando cuatro quintetos de vientos, dos de compositores europeos, Ligeti y Bisset, seis vagatelas de Ligeti para quinteto de vientos y un arreglo de la suite de Bisset Carmen. Aparte de dos compositores latinoamericanos, otros dos quintetos, Arturo Márquez y Mauricio Murcia. De él también dos dúos en estilos bien latinoamericanos. Pasamos un poco por varios estilos, cosa de dejar contentos a todos. Bueno, primero que todo este sábado a las 8 de la noche los esperamos en la Biblioteca Mitre y ya les estaremos avisando el tercer sábado y viernes de octubre con la filarmión Mónica Completa aquí en el Centro Municipal de Cultura. Los esperamos. Muchas gracias.